Si me responde una adivinanza le doy 50 mil pesos Y no entonces que? No si me responde una adivinanza le doy 50 mil pesos Que es lo que a los hombres le cuelga en la cintura y a las mujeres le cuelga en el pecho Escúchela bien Que es? Lo que a los hombres les cuelga en la cintura y a las mujeres en el pecho Pero las mujeres aquí las tetas No no escúchela bien Que es? Lo que a los hombres le cuelga en la cintura y a las mujeres le cuelga en el pecho El pecho queda más abajo de la cintura No pero escúchela bien Por eso la estoy escuchando bien y estoy respondiendo Que hay que el hombre de aquí para abajo le cuelga Aquí en la cintura aquí no hay nada El pecho queda abajo más de la cintura Y la mujer acá arriba que le cuelga Aquí nada Las tetas Ah no no sabe? Ah bueno yo perdió yo Que le cuelga? No le puedo decir pero perdió Ah no por eso dice que ya perdió entonces respóndame usted No ya perdió Bueno ya perdí Ya no adiviné entonces dígame Adivinante usted No le puedo no le puedo la respuesta Ah claro Buenas tardes si me respondió una venanza Todo es 50 mil pesos Escucha ¿Qué es lo que al hombre le cuelga en la cintura Y a la mujer le cuelga en el pecho? Eh Décimela de nuevo ¿Qué es lo que al hombre le cuelga en la cintura y a la mujer le cuelga en el pecho? Ahí me cogiste Voy a darte la última oportunidad para que te lo gané Dale ¿Qué es lo que al hombre le cuelga en la cintura y a la mujer le cuelga en el pecho? El collar No caballero eso no es oíste perdiste que estés bien Eh Si me respondo una adivinanza le doy 50 mil pesos Ya está Escuche A los hombres le cuelga en la cintura y a las mujeres le cuelga en el pecho Al hombre le cuelga en la cintura y a las mujeres en el pecho Uy no lo sé Broer si me le diera le doy 50 mil pesos Al hombre le cuelga en la cintura y a las mujeres en el pecho Uy no está una más suave ¿No sabe caballero? Escúchala por última vez bien A las mujeres Al hombre le cuelga en la cintura y a las mujeres en el pecho Ahí que Uy no No lo sabe No Ah bueno Le cuelga en la cintura y a las mujeres le cuelga en el pecho Si me respondo una adivinanza le doy 50 mil pesos ya Si me respondo una adivinanza Escúchela Al hombre le cuelga en la cintura y a las mujeres le cuelga en el pecho ¿Qué es? Acaena papá No escúchala otra vez Al hombre le cuelga en la cintura y a las mujeres le cuelga en el pecho ¿Qué es? El chingo con la paja Un caballero Ah bueno caballero yo que esté bien gracias Caballero buenas tardes ¿Cómo están? Si me responden una adivinanza le doy 50 mil pesos Si escuchala ¿Qué es lo que al hombre le cuelga en la cintura y a las mujeres le cuelga en el pecho? Porque al hombre le cuelga en la cintura y a las mujeres le cuelga en el pecho Escúchela bien ¿Qué es lo que al hombre le cuelga en la cintura y a las mujeres le cuelga en el pecho? ¿Qué es lo que al hombre le cuelga en la cintura y a las mujeres le cuelga en la cintura y a las mujeres le cuelga en el pecho? ¿Y las dos es la misma cosa? ¿Qué le cuelga? No, no le puedo decir Porque yo sé lo que me cuelga en la cintura y a las mujeres le cuelga en el pecho ¿Qué es? A los hombres le cuelga en la cintura Y a las mujeres le cuelga en el pecho Una correa No, no, escucha otra vez A la mujer, a los hombres le cuelga en la cintura y a las mujeres le cuelga en el pecho ¿Una cadena o qué? No manito, perdiste, oíste que usted es bien A ver, hermano, hágale todo bien Caballero, si me responde una adivinanza, lo es 50 mil pesos Escuche, ¿qué es lo que a los hombres les cuelga en la cintura y a las mujeres en el pecho? Por favor, a ver Escúchala bien ¿Qué es lo que a los hombres le cuelga en la cintura y a las mujeres en el pecho? Mano, el pantalón No, 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 manito, escuchala bien Toda la última oportunidad para que respondas ¿Qué es lo que a los hombres le cuelga en la cintura y a las mujeres en el pecho? La correa No, manito, perdiste, viste que estés bien Si me responde una adivinanza, lo es 50 mil pesos ya ¿Qué es lo que a los hombres le cuelga en la cintura y a las mujeres le cuelga en el pecho? ¿Qué es lo que a los hombres le cuelga en la cintura y a las mujeres en el pecho? Ah, bueno, caballero, gracias, viste que estés bien ¿Qué es lo que a los hombres le cuelga en la cintura y a las mujeres en el pecho? Ay, no sé nada ¿No sabe? Ah, bueno, manito, gracias, viste, estés bien Si me responde una adivinanza, lo es 50 mil pesos ya Escúchala ¿Qué es lo que a los hombres le cuelga en la cintura y a las mujeres le cuelga en el pecho? No, no sé No sabe, vale, la última oportunidad, escúchala bien, igual ¿Qué es lo que a los hombres le cuelga en la cintura y a las mujeres le cuelga en el pecho? ¿La corbata? La corbata, no, señorita Dale, que estoy bien, oye, gracias